Nuevamente trabajadores Oscar Alberto Vázquez Ortiz, maderense, informó que en aquel estado hay cerca de 300 plataformas habitadas, pero el problema se presenta principalmente en tres de ellas, donde expresó que Vázquez Ortiz indicó que aseguró que el encargado del comedor es premiado por la empresa proveedora con un bono de 7.000 pesos mensuales y logra reducir la cantidad y calidad de los alimentos que se sirven a los trabajadores. El encargado recorta los suministros tanto en cantidad como en calidad, todo para ahorrarle al dueño dinero. Esta vez los problemas se acentuaron desde la guardia anterior, los obreros bajaron con muchos problemas intestinales y los que están ahorita ya se enfermaron igual concluyó. El encargado recorta los suministros tanto en cantidad como en calidad, todo para ahorrarle al dueño dinero. El encargado recorta los suministros tanto en cantidad como en calidad, todo para ahorrarle al dueño dinero.